Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como instalar extensiones de PHP en Android. El video de hoy es la segunda parte del video anterior y recomiendo ver esta primera parte antes de continuar con el video de hoy. La extensión que vamos a instalar y configurar es PIFREX. PIFREX es una extensión que permite la programación multi-hilo en PHP. Antes de empezar el proceso de configuración e instalación debe tener instalado Thermux. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Thermux. Una vez instalado Thermux debemos clonar el repositorio del proyecto PIFREX usando GIP. Por lo tanto también debe tener instalado GIP en Android. Luego vamos al proyecto, a la URL del proyecto y copiamos la URL. Ahora sí, copiamos la URL y ejecutamos el siguiente comando. ¡Gracias! 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 Y el parche que le vamos a agregar es el siguiente. Y un parche al fichero socket.c está en el directorio. y el parche que le vamos a agregar es el siguiente es necesario agregar este parche porque la macro Zoom Lens no está disponible en Android por lo tanto a la hora de cargar la extensión nos va a dar un error si no agregamos este parche una vez agregado este parche procedemos al proceso de configuración e instalación en la descripción de este video dejo un enlace a la URL de Stack Overflow y además dejo un enlace al proyecto Pifrex vamos otra vez salimos de aquí subimos un directorio arriba le damos configure primero deben tener instalada la extensión ya yo la tengo instalada de todos modos o mejor dicho el paquete como pueden observar ya yo lo tengo instalado deben tener instalado ese paquete o si porque si no a la hora de hacer de ejecutar el comando May le va a dar un error ahora sí vamos a ejecutar el siguiente comando primero debemos ejecutar un P ok ok Gracias. Ahora tenemos que activar la extensión. Gracias. Nos movemos al directorio de ejemplos. Y como pueden observar, ya hemos cargado la extensión exitosamente. Nos vamos a conectar al servidor socket que está escuchando en el puerto 9004. Esto lo pueden verificar inspeccionando el código fuente del fichero nonblockingsocketserver.php. Perfecto, nos hemos conectado exitosamente al servidor y podemos salir de él también. Antes de terminar, decirle que esta extensión solo se puede cargar en un ambiente CLEI. En la última versión de esta extensión solo se puede cargar en un ambiente CLEI. Si trata de cargarlo en un ambiente PHP FPM o en un ambiente MOV PHP, les va a dar un error. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente.